Esta noche, continuando con la Copa Libertadores, el técnico de Sporting Cristal, Manuel Barreto, señaló en conferencia de prensa que este jueves afrontará el partido más importante de su vida y competirán ante los ecuatorianos con mucho orgullo y espíritu deportivo. Yo pienso que cada día que vengo es mi día más importante acá, y mi objetivo siempre que vengo acá es tratar de que los jugadores salgan mejores de lo que llegaron. Entonces, cada día para mí es súper importante. Mañana para nosotros un partido es una cita más que futbolista, una cita con nuestro honor. Entonces, quiero que así lo enfrontemos, así lo abordemos y después, colectivamente, el juego está. Nosotros jugamos bien, somos un buen equipo de fútbol, jugamos bien y tenemos jugadores con talento. Demostrarnos sobre todo a nosotros mismos que lo del otro día fue una excepción lamentable y triste para nosotros, pero que nos levantamos, que somos hombres y que con espíritu competitivo, a tope, salir a enfrentar el partido de mañana con mucho orgullo y con mucho honor. Por el lado del ídolo del astillero, su estratega Fabián Bustos no se confía de la amplia ventaja que tienen con los rimenses y jugarán este cotejo con mucha seriedad, buscando al gol de la tranquilidad desde el primer minuto en el Estadio Nacional. Nosotros también vamos a ir a buscar el partido, vamos a intentar convertir un gol que nos acerquen a la clasificación y tratar de ser el equipo firme, sólido e intenso que hemos sido. Hay veces que podemos recuperar la pelota en campo rival y hay veces que nos llevan al último cuarto. Me imagino un partido parecido y para nosotros va a ser importante tener esa intención y convertir algún gol que nos acerque a la clasificación. Y este miércoles Alianza Lima por fin hizo oficial la contratación de Beto Da Silva, que firmó por tres temporadas y así puede reforzar la ofensiva blanqueazul.